Hola, ¿cómo estás? Bienvenido seas a este nuevo video de este canal de actualizaciones de Samsung y entre otras marcas, por supuesto. Tenemos acá que el Galaxy A02 comienza a recibir la actualización del mes de octubre, A02s, con mejoras, como siempre, en rendimiento, pero esto no significa que el dispositivo te va a correr a un rayo con tus juegos favoritos. De igual manera, la actualización actual es la que te está haciendo bastante peso, la de Android. Bueno, el Galaxy A30 también recibe, pero en esta ocasión, la seguridad del mes de septiembre. El Galaxy M30s recibe la del mes de octubre. Y el reloj de Samsung Galaxy Watch 4 recibe otra actualización que mejora la estabilidad. Y estas son las actualizaciones que hasta el momento se están liberando de parte de Samsung. Y quiero que estés ahí atento porque estamos anunciando consejos y obviamente videos de optimización para nuestros dispositivos móviles todos los días. Así que no te lo pierdas. Gracias por ver este video. Y también te invito a que participes de los directos que estamos realizando tanto en los horarios de la tarde y si no lo podemos realizar en la tarde, estamos en los horarios de la noche. ¿Ok? En este canal, interactuando, aclarando dudas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!